En la tercera historia del día recogeremos setas nada más y nada menos que en el centro de Bilbao, con la presentadora del Teleberry, África Baeta. ¡Hola! África, por el amor de Dios, danos una buena noticia. ¿Una buena noticia? No, una buenísima noticia, porque lo que vamos a hacer hoy es cocinar hongos con Aitor Elizagi, que es un auténtico genio en los fogones. ¿Te gustan las setas? Me encantan, de todas formas además. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues comerlo en compañía, fíjate lo que te digo, comerlo en momentos especiales. ¿Qué tipo de hongo o seta? Lo que se precie, la verdad, según lo que hay en el mercado, ¿no? ¿Y el rollo? ¿Tú que eres catalana? Pues también, hace bastante tiempo que no lo pruebo, pero me gusta mucho el rollo. Aquí viene Aitor, vamos a saludarle. ¡Qué lujazo! Vamos a empezar por el principio, que yo creo que es entrar en el mercado y seleccionar las mejores setas y mejores ojos. Bueno, podríamos ir al monte, pero bien, me parece un buen sitio para empezar. Bueno, somos un poco señoritos, pero bueno, vamos allá. Cocina de capital, cocina de capital. Bueno, yo te confieso que soy una ignorante en este tema, ¿eh? Para empezar, a ver, ¿qué consejo me darías? En un principio vamos a buscar piezas medianas, duras, tersas, a poder ser piezas que todavía no han abierto, no tienen, como si te fijas cómo empiezan a abrir. Lo mismo en la lengua de vaca, lo mismo en la senderuela, ¿no? Aquí tenemos para elegir, ¿eh? A ver, vamos a ver, vamos a ponernos a comprar ya, venga, que ya tengo ganas. ¡Casho! Eh, unón, pues te vamos a hacer un popurrí, ¿eh? Danos una mezcla de lengua de vaca, de níscalo, si puede ser, pequeña. Siempre botón cerrado, si puede ser. ¿Qué peso más o menos? Pues llevaremos medio kilo de cada. ¿Elijo unos pies azules aquí abajo? ¿Te importa? No, te toca empezar a buscar, ¿eh? Ah, voy buscando yo. A ver, tengo que buscar las que están cerradas. Sí, esta está muy bien. Ahí está, yo creo, ¿eh? Y luego, media ocena de hongo cerrado, si puede ser. ¡Qué gozada, ¿no? Pues lo que estábamos hablando antes, ¿eh? Sombrero cerrado, pie con salud, está perfecto. ¿Y los precios? ¿Qué? Vamos a hablar de los precios. Pues esto es como prácticamente bolsa diaria. Depende de la recolección que haya habido antes de ayer, lo que vaya a ocurrir, las lunas, el tiempo que va a venir, la semana que viene si viene heladas, pues la mitad de la seta cercana, ¿cuál te desaparece? Automáticamente, ¿eso qué implica? Pues que empiezan a subir desde los 14 euros hasta los 30 euros. Se puede pagar un kilo de... Si tú te vas a Cataluña, que algo sabes tú por esa zona... Es una imagen de la infancia esta, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, te he visto pagar 30 y 30 y tantos euros en un kilo de níscalos en esa zona, ¿no? Y sin embargo, en Euskadi es apreciada, pero no tiene esa cotización, ¿no? ¿Y a ti, personalmente, cuál es la que más te gusta? Pues no la tenemos hoy, pero vamos a intentar hacer una gestión para que lleguen, que serían unas cesáreas, unas amanitas cesáreas, que yo creo que es una de las estrellas, ¿eh? O ese matiz súper suave. Nos faltan unas cantabellos, ¿qué vamos a...? Estas son las ángulas de Monté. Sí, por textura, por distancia, por forma, también por cómo se cocina, porque básicamente se saltean con una gotita de guindilla y ajo, ¿eh? Tiene la elaboración que conocemos todos para... También nos vamos a poner, nos vamos a llevar unas pocas, ¿eh? Vale. Bueno, pues bueno, compramos esto, ¿eh? Bien, bien, ahí, hay color. Vamos a poner las botas. Suficiente, perfecto. Bueno, Héctor, cuéntanos, ¿qué vamos a preparar? Bueno, lo más importante, hemos dicho antes, que nos hemos ido por ahí de carnicería, de carnicería porque hemos comprado entrecot, de bueno, ¿eh? Esto podían ser tranquilamente, pues, unas mollejitas, ¿eh? Vamos a entenderlo por los puntos de cocción que le vamos a dar a cada uno. Esto podría ser... Las ángulas. Las ángulas, pero podría ser tranquilamente un poquito de lomo o de ternera, porque hay que hacerlo muy poquito, muy poquito. Aquí hay que guisar un poco más, porque estamos delante de un pie azul. Cada una tiene su mundo. Ninguno de los métodos de cocción que te pudieran ocurrir, te valdría para repetirlo prácticamente. O sea, cada uno tiene su secreto en la cocina. Esto funciona como si fuera un lomo de ternera, un lomo de huevo. Pues, a partir de aquí, el punto de cocción lo eliges tú. Esto vuelta y vuelta a la plancha, en la brasa un ratito, ¿eh? Como si fuera una chuletita. A ver, esta es la joya de la corona. Dentro de las amanitas es difícil de encontrar, muy escasa. Y luego tiene un sabor, pues, entre la avellana y la trufa impresionante. Sí, muy, muy, muy importante. Lo que sí haremos es ni cocinarla. La vas a laminar lo más fino que puedas. Así tenemos cómo te llevan las yemas de los dedos. Muy, muy finita, muy finita. Y será el carpaccio que pongamos debajo del todo. Vale, muy bien. Se nos ha olvidado un detalle antes, muy importante. La sal nunca aparece durante la cocción. Después. Siempre al final. ¿Y sal fina, sal gorda? Yo creo que sal gorda. Sal gorda. Vamos a ver un par de ellas diferentes. En cuanto apareciera aquí un grano de sal sobre el hongo, ¿qué haría? La osmosis y empezaría a tirar del jugo interior. Entonces necesitamos marcarlos, bueno, cualquiera de ellas, e intentar que quede dentro el máximo posible de jugo. Y es que va a ir buscando un rincón. Bueno, aún no me has dicho lo que vamos a hacer, ¿eh? Me estoy manteniendo aquí la incógnita hasta el final. No, va a terminar siendo un kebab de bosque, con un poquito de yogur de curry, con un toquecito de maonesa de hongos, plato muy ligero. Aquí tenemos un entrecote, hemos dicho, o sea que vuelta y vuelta, llegamos un poquito al centro con el calor. Luego recuperaremos este sabor que va a dejar para terminar el otro plato, ¿no? Que son las cocochas con unos mizcanos. Pasar de este color también es, esto y el osillo, enseguida tuesta el azúcar, empieza a amargar. Hasta ahí podemos llegar, ¿no? No deberíamos de pasar de esos tostados. Venga, vamos a empezar a sacar. Sabe la cantidad de cosas que tenemos aquí preparadas, ¿no? Este es el hongo ya como seco, ¿no? Deshidratado. Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿qué hacemos cuando acaba la temporada? Pues leoferizamos, que son unas morillas leoferizadas, secamos, deshidratamos, hacemos un polvo, hacemos una sal, papel, si hace falta hacemos unos papeles y tejas. Estas son formas de, retirando la humedad, que es una de las formas de conservar más antiguas que existen, ¿no? Retirarle la humedad a algo vegetal, ¿no? Dejarlo secar, un pimiento choricero, ¿no? Sí. Hongos secos, en este caso, y nos permite que avancen en el tiempo. Guardas un recuerdo, un sabor tostado, no es el mismo, evidentemente, que un hongo recién cogido, pero sí te permite en diciembre, pues echar una ensaladita, unas láminas de hongo, ¿no? Bueno, ¿qué hacen esas setas de peztina? ¿Te acuerdas que hemos hablado de ellas con esa fécula, peztina y tal? Setas, salteadas o no, con aceite de oliva. Y emulsionan, hacen unas magonesas de escándalo. Eso es eso. A ver, explícanos, lo de este pan también tiene su secreto, ¿no? Que es uno de los mejores panes que yo conozco, tiene muy poquita fermentación, prácticamente, con un toque de comino, que es muy difícil encontrar un kebab con este nivel de pan. Tiene un crujiente y un tal, a ver qué te parece. El yogur de curry, un poquito de piazul, tres enderuelas... A ver si te acuerdas, antes de terminar el plato, lo que tenemos que hacer, ¿eh? La sal. Muy buena, muy buena. Pero si con toda la sal es que me has puesto aquí, vamos. Sí, señor. ¿A por la sal? Acuérdate, yo que tú le daría un matiz, que tenemos el molinillo directamente. ¿Este? Sí, sí. ¿Ya más? No, está perfecto. Un poquito de polvo, de hongos, un poquito más de yogur, de yogur de curry. A mí no se me olvide este, que le tengo pasión por lo que estoy haciendo ahora. Es la forma... Da pena luego comérselo, porque parece una obra de arte. ...y la mejor manera de comerse un mongo que yo puedo comer. Fíjate qué presentación tiene, más bonita. Esto es un poquito de rúcula en brote. Vamos a que le enfoque bien la cámara, porque ha quedado una auténtica obra de arte. Pero ahora lo difícil es comérselo. ¿Por dónde se empieza? Porque estáis obsesionados con el protocolo, todos en la mesa. Más que el protocolo es estropearlo, ¿no? Se empieza como uno pueda, así. Impresionante. Mantequilla. Impresionante, ¿eh? Está buenísimo. Los que se van a portar de maravilla en la mesa son Aitor Elizegui y África Baeta, que nos van a preparar unas cocochas de escándalo. Esto es un aceite aromatizado. ¿Y cuánto tiempo le dejas? A poder ser tres horas. Siempre sin que logre, ¿eh? Intentando que no logre a ti. Yo creo que nos sobra ya hasta el fuego, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A las cocochas sí que le trae la sal, ¿no? Vamos a trabajar también al final, ¿eh? Hombre, ten en cuenta que la cococha está aportando sal a la receta. Cuando veamos el nivel de sal que aporta ella al plato, decidiremos luego. Fíjate cómo vas desprendiendo la gelatina, ¿verdad? Aquí te estamos jugando además con ventaja, porque... Níscalo, boleto, esta línea, esta línea tiene su propia pectina, no es gelatina, ¿eh? No es una proteína, pero sí tiene una pectina que la aporta, ¿eh? A esa emulsión que estás viendo. Parte, evidentemente, del pilpil ha sido recuperando los sabores que nos ha dejado el tostado de las setas que tenía. Esto es cococha y, pues, muy poquita cocción, con cuidado. Casi, casi con el reposo, ¿eh? Ya se va haciendo solo tiempo. No queremos que pase más de este punto de cocción, porque en los dos casos, tanto el níscalo de este tamaño, como la cococha, no necesitan mucho más. Para ver cómo me sorprendes ahora con las cocochas. Tenemos una emulsión con todos esos sabores a setas que hemos tostado antes, que ese es el secreto de este pilpil. El que no sepa lo que ha ocurrido en cocina, cuando se encuentres el toque tostado de las setas, va a decir, hostias, aquí me falta algo, ¿no? Porque esta seta está confitada y la cococha está confitada, pero en realidad es un sabor avellana, tostado. ¿Dónde está? ¿Dónde ha empezado, no? De verdad que eres un auténtico genio, no solamente al contar cómo se hacen las cosas, sino cocinando también, ¿no? Lo que hemos hecho antes es muy importante, y que yo creo que lo hace mucho la cocina vasca, es saber dónde ocurren estas cosas, ¿por qué? No respetar al productor, que es la estrella de la historia, sin empezar comprando bien, no hay plato que hacer. A ver cómo estamos de sal, a ver qué te parece a ti. Le falta un pelín, ¿eh? Un toque, a última hora le daremos un toque de sisma. Está buenísimo, la verdad, que sabor ha dejado más rica. Tenemos aquí un par de amanitas, y yo no me resisto a que esto sea la sal del plato. Y crudas, las hamburgas son crudas. El mundo complex, que son cereales tostados, otra vez. Añadiremos un poquito de magia, y se da la sal, con la que alineamos el plato. Yo creo que estamos cerca de terminar, ¿eh? Estábamos hablando del muesli antes, que va a acompañar, y además va a dar un toque crujiente, porque es un plato, si no, con detractores y al revés, con apasionados, que es el mundo de las gelatinas, ¿no? Yo siento que es crujiente, a todo el mundo le encantan esos matices, ¿no? Entre el complex todavía está empapándose en nácteo, entonces, cuando alguien meta la cococha, o cuando tú pruebes la cococha y te aparezcan esos crujientes, pues otra vez. Yo suelo terminar, ¿eh? Suelo terminar con un toque verde, que puede ser continuamente un perejil picado, y olvidados de la jugada, ¿eh? Se juega con los colores también en las comidas, ¿eh? ¿Por dónde empiezo? Por el, directamente, ¿no? ¿La cococha? Sí. Mezclada. Perfecto. Ha sido un placer estar contigo, porque sobre todo me ha impresionado lo gran comunicador que eres. Y lo bien que me has contado todas las historias. Porque hablo de algo que me gusta. No, pero no es fácil, ¿eh? Explicar las cosas dibujándolas, vamos a decir. ¿No? Sí, te entiendo. Describiendo. He visto todo lo que me has contado. Ha sido una mañana preciosa, ¿no? De verdad, espero que te hagas contigo. Espero que te hagas contigo. Bye.